Los Maclachines de Tempual La celebración de Día de Muertos y Todos Santos en Tempual, Veracruz Para el huasteco tempualense, la muerte es un enemigo fácil de burlar. Por esta razón, Todos Santos y Día de Muertos es una celebración llena de colorido y alegría, donde es relevante la participación de los viejos que tradicionalmente representan las almas de los difuntos. Las comparsas de los viejos ejecutan danzas al compás del violín, la guitarra y la jarana. Tempual y sus moradores unidos celosamente por esta hermosa y contagiosa tradición. Tempual, primicia cuesteca, sin igual, tu tradición embriaga elevando tus domes y contagia a tus hijos el murmullo colosal, y por tus calles escúchanse el musical parloteo de hermosos sones. Las notas monorítmicas del violín, la guitarra y la jarana expresan la tradición con alegre y singular sonrisa. Los músicos se confunden en camaradería sana, que se deleiten y disfruten. Sus amigos, los enmascarados de la brisa. Sus amigos, los enmascarados de la brisa. Cada año como es costumbre, la fiesta de muertos o de los fieles difuntos, en nuestro querido Tempual, es una proteosis de alegría, de verdadera tradición, de particular devoción, de recuerdos familiares y una manera tan especial de añorar a los sabidos, a los seres queridos que solo se nos adelantaron en el viaje eterno. ¡Suscríbete al canal! Como un recuerdo perene a esta inolvidable tierra que nos vio nacer, y como justo homenaje póstumo a aquellos que se nos adelantaron en el viaje sin retorno, y que fueron partícipes en su época de esta danza de los viejos, vaya nuestro sencillo homenaje y nuestro modesto y eterno reconocimiento. En el acompañamiento musical, el cuarteto Tradición Huasteca. En el primer violín, Margarito Antonio Azual. Segundo violín, Rabacia de Guzmán Connero. Y la quinta, Román Hernández Hernández. Y el consejo, Javier Velázquez. Joaquín heust área de la plantilla que ya le encantó. Sínté���サ demandan en el agua. Tres labios bajistas informados. Gracias por ver el video.